Estos talleres nacen en el 2016 con el apoyo de la Dirección de Educación de Cultura a cargo del profesor Andrés Rapetti, dada una iniciativa de nuestra dirección con Fernando Suárez, que es un docente que es una persona sorda y han transcurrido los años y la verdad que la inquietud de las personas hacia seguir rompiendo las barreras de la comunicación, hoy nos encontramos que más de 6.000 personas han pasado por estos talleres a lo largo de los años. En esta oportunidad hay 590 personas inscriptas, de las cuales 258 son de Maldonado. Contamos con el apoyo incondicional del municipio, los talleres se imparten acá en el Comunal El Molino y vemos los avances. Se sigue sensibilizando, se sigue concientizando y visibilizando acerca de la accesibilidad. Estamos en un lugar que está completamente en reforma, se están contando ya con baños accesibles y toda la infraestructura accesible. Entonces seguimos diciendo que seguimos avanzando en la accesibilidad en el departamento y hacia todas las personas que así lo necesitan. En realidad es un escaloncito más de los que hemos apostado a hacer aquí en el Comunal del Barrio El Molino, que lo hemos decidido desde la unidad social del municipio a transformar en un polo de irradiación educativa en todas las dimensiones. Y hoy inaugurando junto a la Dirección de Políticas Inclusivas de la Intendencia los talleres de lengua de señas, que hay de más de casi 600 en realidad inscritos en todo el departamento y 250 son de aquí, de Maldonado. Es una forma de acercar la lengua de señas a la población, es parte de las políticas de equidad que queremos llevar adelante desde el municipio y desde la Intendencia. Son gratuitos, pero también es una importante introducción esto, que es una lengua nueva, que nos desafía, que nos interpela y que también nos tiene que llamar a los gobernantes a la responsabilidad y a la solidaridad de estas personas que por cuestiones auditivas viven en ese universo de silencio y necesitan tener vasos comunicantes con el resto de las personas oyentes. Y la mejor forma de hacerlo en realidad es que nosotros nos empapemos y aprendamos esta lengua. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Suárez. Esa es mi seña. Hoy es un día muy especial, 2 de abril, porque empiezan los talleres de lengua de señas de la Intendencia de Maldonado. Son totalmente gratis. Se les enseña desde abril hasta el mes de octubre. ¿De qué se trata este taller? Se enseña la lengua de señas uruguaya. Las personas pueden aprender, las personas oyentes, que pueden tener familiares sordos o adentro del trabajo. Por ejemplo, si uno es enfermero, doctor, las maestras, profesores. Hay muchas profesiones. Y si tienen interés de encontrarse con personas sordas y poder comunicarse, bueno, esa es la oportunidad de poder venir acá a aprender hasta octubre y pueden lograr una comunicación a través de la lengua de señas. Yo ya tengo experiencia, hace nueve años estoy en estos talleres. El primer taller eran muy poquitas personas. En toda la sociedad la comunicación no se lograba, no había nada. Pero ahora, la verdad, en este año 2024, yo si voy a recorrer la ciudad, me encuentro con muchas personas que se pueden comunicar conmigo poco a poco. La comunicación ha ido mejorando. Ojalá que ustedes puedan, son muy bienvenidos acá, puedan venir a los talleres que da la Intendencia. Los espero.